Tun 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 Tío, la capa de invisibilidad de Harry Potter ch restante Oh, ¿qué más había que matar?? y hay que coger vino, es verdad si, pero sí lo tenemos Esperamos car newspaper J scholarship nivel 5 es nivel 5000 ¿cuál es? En la K. Inventario. Primero el inventario, luego te las equipas y llendo a la K. Inventario, ¿qué hago con el inventario? ¿Qué tengo que darle? Aprender, click derecho en los libros. Ah, los libros, vale. En los que ya no estén rojos, exacto. ¡Ahhhh! ¡G! ¡G! Bueno, ahí va. ¡Ala! ¡Ya tengo duales, ya tengo duales! ¡Soy feliz! Vamos a por el vino, que podemos también matar allí los bichos. También me hago ninja. Se hace ninja, mira, 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 mira. Que mono. Título , Tío la capa de invisibilidad de Harry Potter. A mi solo me ha dado una mierda de disgust. Una mía de a shaell. Te pongan aquí quitarla, porque no se puede mirarla. Ah, no, es al atacar. ¿Dónde estáis? No me dejéis atrás, no mírale. Sigue al ninja, siga al ninja. Vaya mierda de ninja que solo se le ve a él. Vale, había que matar, eh... Smartphones, Kerouins, de estos? Si, de cuernos pequeñicos. Si, Kerouins. Y coger vino. Y coger vino. De hecho, mira, aquí hay un smartphone. ¿Un smartphone? Si. ¿Un smartphone? Un smartphone. De hecho, hay más de uno. ¿Por qué no me deja hacer cosas? Hala, uno muera. Ey, pero ¿por qué huyes? Ah, que le está pegando un su normal. Pero nos ha contado a nosotros por qué lo he matado yo. ¡Contra-ataque! ¿Por qué no lo puedo coger? ¿Por qué no me deja cogerlo? No me deja cogerlo. Vale, eso es Wandering. Otro bicho mal matado. ¿Puedo coger un vino? Jo, me da lag o no sé si simplemente le estoy mirando. ¿O qué pasa aquí? Vale, es lag. Ha sido muy guay mi skill. No sé si ha sido muy guay. Están todos muertos, qué tontería. Sí, voy a buscar vinete por aquí. Yo cogeré un vino. Vaya mierda de skill. Vaya mierda de skill. Es una skill que provoca lag. Sí, te digo. Ahora mismo veo a mi personaje mirando al otro. Y el otro está como bailando en el Gunna Style. En esta zona de cave es donde más hay. Ay, mira, los porgus, los cerditos. O nada. Cuando queráis pelear o algo. O no sé si habéis peleado ya. Ah, mira, ya está. He ganado yo, qué guay. Eh, jugar. No veo las... ¿Por qué no veo las quests? ¿Los tienes en el track? Ah, sí. Eh, sí, pero no me salía. ¿Se viene a por mí? ¿No la peguéis? Ah, ahora. Eh, no sé cuántos había que matar. Cinco, ya están muertos todos. Ah, jopar. No me avisáis, ¿dónde estáis? Aquí, yo matando a gente que me está pegando. Dice aquí. En el minimapa mira los rombitos. Ay, espera, que aquí hay plantas de estas de que te quemas. De que te quemas. De que te quemas. De que te quemas. Y allá se ve más. ¿Dónde estás, Abo? Cogiendo plantas. Estoy cogiendo flores. Porque yo soy muy fetén. Voy a ver si ha salido el pollo fuerte. Mientras. El pollo fuerte. Sí, está por aquí. El pollo fuerte. Tirra, tirra. Un miniboso, ¿cómo se llama? No, es el pollo que hemos matado antes, para que vaya soltando equipamiento. A ver si nos da algo más chachi así. ¿Has cogido el vino, Kao? Eh, tengo un coso de vino, pero no sé si... Tienes tres. Ven. Eh, de hecho tengo doce. No, no, ven. Veis, dice. Ven aquí, ven. Mírame. Eh, no sé dónde. ¿Dónde? ¿Aquí me ves? Sí te veo. Sígueme. Espera un momento, esto es... No sé, no tengo ni idea entonces. Estoy aquí, estoy aquí, estoy. ¿Qué haces con la bandurri? Nada, la llevo ahí, para cantar. Vale. Ha soltado... ¿Este barril? ...otro guantes. Ajá. Dale doble click y coge, yo voy matando a estos bichos. Me han soltado otro. ¡Ay, ay, que me pegan! Por eso, por eso estoy pegando yo. Es que me pega. Me deja. Me deja de en paz. Aproveche, coge. Le he pinchado por la espalda. Sí, de hecho te los vamos a ir matando nosotros para que lo vayas, para que vayas cogiendo el... Aquí hay más, aquí hay bastantes más. ¿Dónde hay más? En esta zona de aquí. ¿Dónde es esta zona de aquí? ¿Por aquí? ¿Me ves? Sí. ¿Aquí tienes uno? ¿Aquí hay uno? Y aquí en medio tirado hay otro. Ay, nice, no puedo si estás tú ahí. Perdón. Perdón. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ay, socorro. Te pega un querubín. ¿Por qué le robas el vino? Eh, me ha dado lag. Espérate. Ahora, ahora. Ya está. Ven. Oh, ah, los gitanos estos. Y ahora este. A ver si no me explota el juego. Tengo bufanda. Tengo bufanda. No me había fijado. Tengo bufanda. ¿Quieres Nacho? A lo mejor. ¿Hay un arpa? ¿Para qué nivel? Ah, no. Es un... Una... Hay un señor alto. No. Tengo de... De... Cota de Maya. No sé, vosotros no la usáis, ¿no? Eh, ella sí. Caos sí. Caos sí. Caos puede. Maya y placas. Debería de poder. A ver. Vigilando un segundito. Ok. Si son... Son pasivos. Lo que pasa es que se vuelven agresivos cuando coges el... Les coges el vino. Cuando les quitas el vino. Matar a uno. ¿Por qué sí? ¿Por qué soy agresivo? ¿Por qué puedo matar? Porque puedo. Vale, ahora cuando termines, caos. Ay. Ya está casi. Qué señor. ¿Qué te pincho? Yo se lo he borrado. Estoy aquí. A ver. Ya te toca la bandurrea. Te estaba dando vida. Ah. Gracias. Eh... Dale a Locklist. Ok. Muchacho. ¿Por qué te tocas el culo tú solo? Cochino. Es que mirale la pose que tiene. De parado. Qué cochino. Pon las manos en el culete. ¿Ya te ha puesto lo que te he dado? Estoy en ello. Vale. Para ir ahora a entregar cosas nazis. Ah. Mira que bien. Vale. Es fetén. Ya está. Bien. Pues vamos. Yolo. probablemente. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no! No, 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 no.